¿Reynolds salió en Bridgerton y no nos dimos cuenta? ¿Por qué la reina siempre pregunta si el rey ya murió? ¿Y todas las conexiones con Queen Charlotte que no notaste? Antes los lacayos del rey George y de la reina Charlotte pasaban desapercibidos para los fans. Pero luego de ver su apasionante historia de amor en Queen Charlotte, el público notó que Brimsley está junto a un peculiar acompañante al final de la temporada 2 de Bridgerton. Y dado que Shonda Rhimes, la creadora de ambas series, ya confirmó que Reynolds está vivo, lo más probable es que sí se trate de él. En Bridgerton, Daphne y Edwina fueron elegidas como los diamantes de la temporada por la mismísima reina. Pero, ¿notaste que en Queen Charlotte se explica el origen de este título? Es el propio rey George III, quien nombra así a la reina Charlotte, no solo por su belleza, sino por su extraordinaria forma de ser. En este sentido, Charlotte nombra a diamantes a las debutantes en las que ve reflejado su propio carisma. ¿Acaso tú también te preguntaste por qué después de tanto esfuerzo con Edwina Sharma, la reina perdonó como si nada a Anthony y Kate? Ella se dio cuenta de que el amor de ambos era verdadero después de verlos bailar juntos. Pues le recordaron a George y a ella bailando como vimos en Queen Charlotte. Ahora es difícil ver esta escena de Bridgerton, sin pensar en que fue uno de los pocos momentos en los que George recordó a Charlotte a pesar de su enfermedad. También ya sabemos por qué la reina Charlotte pregunta constantemente en Bridgerton si ya murió el rey George. Ella tiene miedo de perder al gran amor de su vida. ¡Imposible no llorar! Por si fuera poco, Queen Charlotte reveló el secreto de los outfits de la reina. Si te das cuenta, en Bridgerton, ella y sus damas son las únicas que usan faldas pomposas típicas de la época georgiana. Todas las demás mujeres usan vestidos más discretos, característicos de la era de la regencia en la que se ubica temporalmente la serie. Es así como los fans han teorizado que ella nunca dejó de usar la ropa que portaba en su juventud para ayudar a su esposo a recordarla, pues así sería más fácil para él identificar a su gran amor en medio de su enfermedad, tal y como comprobamos en Queen Charlotte. Hasta Lady Whistledown se ha de preguntar por qué la reina Charlotte tiene gran interés en los romances de la alta sociedad en Bridgerton. Y para todos aquellos con la duda, Queen Charlotte tiene la respuesta. En el spin-off pudimos ver que la reina no tiene una buena relación con sus hijos, por el contrario, parece que la desprecian por sus frías actitudes y ninguno está dispuesto a seguir sus órdenes. Ahí está el meollo del asunto. Es probable que, al no poder controlar a sus hijos, la reina se obsesionó con vigilar los asuntos sentimentales de la alta sociedad. Ahora hasta los discursos de Lady Danbury en Bridgerton tienen sentido. Como la vez que le dijo a Kate que no se cerrara el amor, pues ella misma lo encontró a pesar de ser viuda. Tras Queen Charlotte, sabemos que esto lo dijo por su romance con Lord Ledger, el padre de Violet. El cual era igual de prohibido ante los ojos de todos como el que Kate tuvo con el prometido de su hermana menor. ¿Y tú? ¿Habías notado estos detalles en Bridgerton que ahora tienen sentido tras ver Queen Charlotte? ¿Te diste cuenta de algún otro? Si te gustó el video no olvides dejarnos un like. Y si llegaste hasta el final, comenta con un emoji de abeja para saber que lo lograste. Esto fue Muy Pop y nos vemos a la próxima. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para enterarte de todas las historias de tus famosos favoritos.